La pasión del Cristo en la Semana Santa La pasión del Cristo da inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos, primer día de la Sagrada Semana que se corresponde con la Luna. El simbolismo de los siete días son reinos internos que el Cristo ha de purificar en el Iniciador. La Luna siempre fría, debe lavar su maldad. El Cristo rescata al Arcángel Gabriel íntimo. El Cristo ha pasado el proceso de los siete días de la pasión en todos los iniciados de la historia. El maestro Samael, Krishna, Ketchal-Koat, Moisés, Osiris o Jesús de Nazaret, dieron la vida por la humanidad a través de los aeones o estados interiores del Espíritu. Dicen las Sagradas Escrituras, trajeron el pollino ante Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos excedieron también sus mantos en el camino y otros ramas que habían cortado de los árboles y se las tendrían. Tanto los que iban adelante como los que le seguían por detrás gritaban, Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Osana en las alturas. El pasaje indica que todo pensamiento subjetivo, todo el maya de la ilusión fenoménica, se prosterna ante el Cristo, extendiendo sus mantos, sus laureles y ramas de árboles a su paso. El Verbo Encarnado ha movido las esferas y la balanza del destino para redimir al hombre, Osana. El alma sufriente del pecador, anhela la redención, anhela que la mente crística se pose sobre la alfombra de la victoria, que no se enlode, que no tenga ningún contacto con las vibraciones materiales, porque el Cristo siendo perfecto, asume las culpas del iniciado arrepentido. La ciudad de Jerusalén tiene doce puertas, como los doce signos zodiacales, por donde debe pasar el bendito para purificarlos. En cada una de ellas hay un ángel, que representa a cada uno de los doce apóstoles, o partes autoconscientes del ser. Todas ellas adoran y obedecen al Cristo. Una vez purificada el alma, podrá pasar por entre las doce puertas. Ellas son doce pernas preciosas, doce focos de luz y de esplendor, doce hidrógenos que alimentan, con los doce poderes cósmicos que hacen divino al Hijo del Hombre. La ciudad toda está hecha y del oro puro del Espíritu. El muro de la gran ciudad tiene 144 foros. Si sumamos las cifras entre sí, uno más cuatro más cuatro, obtenemos el nueve, la novena esfera, el sexto. Pues solo mediante la transmutación de la energía creadora, podremos contemplar el restringimiento del Cristo en nosotros. El Cristo cósmico ha nacido del fuego alquímico. Él es la parte ígnea de todo cuanto existe. El tamaño de la ciudad es de doce mil estadios. Alusión a los doce trabajos de Hércules necesarios para lograr la completa autorrealización íntima del ser y llegar al Aeon 13. En el centro de la ciudad está el árbol de la Vila, que son los diez sepidotes de la cábala hebraica, Keter, Chokmach y Rinach, como coronas sepidóticas, Ychesef, Geburach, Kiferet, Nechach, Jot, Yesod y Malkuth, como en las siete regiones del universo. El árbol de la vida alegoriza a todas las doce grandes regiones del universo. Dichoso el que llegue al Aeon 13, donde debe estar siempre Cis y Sofía. Él ya anhelante pide el auxilio del Salvador, se arrepiente de su caída y busca la luz. Dentro de la Jerusalén celestial hallamos también a los veinticuatro ancianos, quienes, prosternados en tierra, depositan sus coronas a los pies del Cordero. El Cordero Inmolado es el fuego que arde en el universo, desde la aurora de la creación, desde el amanecer de este universo. Los veinticuatro ancianos son también veinticuatro partes de nuestro propio ser y el Cordero mismo es el ser de nuestro ser. La entrada en la Jerusalén celestial, en el Nirvana, en el mundo del no deseo, no dual y de la felicidad, solo es posible si sabemos montar sobre el asno, el pollino o burro de la mente, que hace al alma esclava de los sentidos. El lunes, día segundo de la Semana Santa, se corresponde con Mercurio, cuyo regente es Rafael. Es el día de la fiesta de los panes y nevadura. Cuando estaban sacrificando el Cordero Pascual, preguntaron a Jesús de Nazaret, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El Cristo Jesús quiso escenificar el camino iniciático de todo hombre auténtico. Su pasión refleja el tránsito solar, la Pascua o el Paso del Sol, que hace cruz en el Ceni, para darnos luz y vida en abundancia. Envió entonces a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Se dice, y a donde él entre, y decid al dueño de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está mi aposento en el cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento grande. Y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Jesús, En verdad os digo, que uno de vosotros me traicionará, porque el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel, por medio del cual es traicionado el Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Buda representó tan ingrato papel, quedando injustamente proscrito para la posteridad. Él los instruyó para que descubramos al traidor que llevamos dentro, capaz de vender al Cristo por las treinta monedas de la vida placentera, capaz de traicionar a sus hermanos, al maestro y a la propia doctrina, por codicia, miedo o mil causas secretas. Sin embargo, Judas fue uno de los discípulos más amados de Jesús de Nazaret, y realmente jamás lo traicionó, sino que cumplió con órdenes superiores, para que se verificase el corpus doctrinario. El Hijo del Hombre solo puede nacer una alquimia, es el hijo de sus propias obras, de trabajos conscientes y de padecimientos voluntarios. El Hijo del Hombre se crea mediante el fuego, para desenmascarar a aquel que jamás debió haber nacido dentro de nosotros mismos. Aquel que traiciona al Cristo con el vano espejismo de maya, derrochando sus energías sexuales e identificado con los deseos de tíneres mundanales, no comerá del pan sin levadura, pues de él solo comen los hombres solares. En el segundo día de la Semana Santa, hay que separar la luz de las tinieblas. El iniciado tiene que bajar entonces a los mundos infiernos, y conocer el secreto del abismo, el secreto de Malkuk, el secreto de los picos y de la muerte segunda. Es la espera mercurial. Ya comienzan los sones de las profesiones en España y en los mundos internos. La pasión arranca estremecedora con el fervor que despiertan las imágenes del Salvador. La música tétrica acompaña al séquito. Ojalá que fuéramos tan fervorosos en nuestro cuero interno. Tantas gentes que se flagelan físicamente, y sin embargo no son capaces de ser adrios consigo mismos en la muerte psicológica. La gran obra individual se cumple con el dominio zodiacal de las potencias titánicas. Esto sucede en lo macrocósmico y se repite siempre en el microposmos hombre. El martes es el tercer santo día. Se corresponde al viernes astrológico o Venus. Uriel es el regente del planeta del amor. Debemos trabajar con el fuego para eliminar todos nuestros defectos del desamor. El Cristo encarna al más puro amor desinteresado, mediante el fuego o fuerza eléctrica regeneradora. El martes de mi signo nos impulsa a considerar los aspectos lucuriosos que cargamos en nuestras chiquis. Trascender el placer para amar a la humanidad es el sacrificio de la estrella de la mañana, del Cristo que echa al coadro. Entonces les dice Jesús, todos sufriréis tropiezos, pues está escrito, el ideal pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que haya sido resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces le dijo Pedro, aunque todos sufran tropiezos, yo no. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro insistía, aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. Lo mismo decían también los demás. Pedro, dentro de nosotros mismos, es el maestro de los misterios del sexo. Él nos instruye. Sin embargo, el Cristo íntimo debe perfeccionarlo, para que el ego animal no le haga renegar de su naturaleza. El Lama Yesé explica, el Tantra tiene que ver con el principio de transformación, como lo ha demostrado la ciencia moderna. El universo físico, con su amplia variedad de fenómenos, desde la más pequeña partícula subatómica, hasta la galaxia más grande, está en un estado de continua transformación, de una forma de energía a otra. Mediante una práctica correcta del Tantra, todas nuestras energías, incluyendo las energías más sutiles, que no por ello son menos poderosas, y que nos pasan normalmente inadvertidas, son aprovechadas para conseguir la mayor de las transformaciones. El miércoles santo es el día del astro sol, o domingo astrológico, donde rige soberano, dentro de nosotros mismos, Micael. Bien sabemos que debemos guiarnos por el sol de medianoche, que es el Cristo íntimo vibrando en todas las partículas ígneas de nuestro organismo. El sol es sabiduría, recta dirección y punto céntrico espiritual. Así que el Cristo es el fuego. Por eso sobre la cruz están las cuatro letras, INRI, que significa INIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Llegaron a una finca llamada Getsemaní y les dijo a sus discípulos, Sentaos aquí hasta que haya orado. Tomo entonces consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a sentir favor y angustia, y les dijo, Mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Permaneced aquí y velad. Ahora de la luz Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu llegaron las cuatro estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante Él. Y se fue un poco más adelante. Cayendo en tierra comenzó a orar que si era posible que pasara de Él aquella hora y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No se haga lo que yo quiero. El que hace la voluntad del Padre cumple su deber con el primer misterio. Citan los evangelios apócrifos. Tres sedes presentes son la voluntad, pensamiento y vida. Los cuatro poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. Vino entonces y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿No tuviste fuerzas para velar por una sola hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Este pasaje nos invita a velar y a orar estando en alerta de continuo para descubrir al enemigo oculto. Hay que aprender a vivir vigilantes hacia el ego y confiados en el poder del espíritu animoso que mora en el alma. El enfoque del Cristo alquímico como partícula ígnea trae el resultado futuro del pleno despertar al momento presente de la práctica espiritual. Por ello el Tantra es llamado a veces el vehículo del resultado hacia la iluminación. El jueves santo corresponde al martes astrológico día en que rige el arcángel Samael Señor de Marte Señor de la fuerza. Se presentó Judas uno de los doce y con él una multitud con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes de los escribas y de los ancianos. Y el que les entregaba les había dado una contraseña diciendo Al que yo bese ese es prendedle y conducirle con seguridad. Inmediatamente después de llegar se acercó a él y le dijo Rabí, Rabí y le besó. Entonces ellos le echaron las manos y le prendieron. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes los ancianos y los escribas. Porque las enseñanzas críticas revolucionarias molestan y rizan y rasgan las vestiduras de los sacerdotes del dogma los que no quieren pensar en libertad y siguen la enseñanza a la letra muerta ostentando el poder los que ni entran ni dejan entrar. las enseñanzas críticas revolucionarias exasperan a los escribas o intelectuales a los razonadores que adoran al burro de la mente con todos sus títulos académicos a los que pretenden exigiendo pruebas acomodar lo espiritual a sus limitadas mentes sensualistas. las enseñanzas críticas revolucionarias alarman a los ancianos aquellos que se han acomodado a una vida mecánica que todo lo miden según su experiencia reaccionaria y de crédito sin abrirse a lo nuevo llenos de miedo incapaces de revolucionarse contra sí mismos. Ahora creo que ustedes dice el maestro Samael van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la asignatura astral del fuego la llama de la llama lo oculto el aspecto esotérico del fuego y es que el fuego es en realidad crístico y tiene el poder para transformar todo lo que es todo lo que ha sido y todo lo que será Inri es lo que nos interesa sin Inri no es posible que nosotros nos cristifiquemos necesitamos encarnar al Crestos Cósmico al Espíritu del Fuego hacerlo carne en nosotros en tanto que no lo hayamos hecho estaremos muertos para las cosas del Espíritu porque él es la vida él es el Logos él es la gran palabra Heru Pakroak él es el Vishnu la palabra Vishnu viene de la raíz Vish que significa penetrar él penetra en todo lo que es ha sido y será necesitamos que penetre en nosotros para que nos transforme radicalmente solo por medio del fuego lograremos nosotros aniquilar al ego quien pretenda aniquilar al ego únicamente con el intelecto marcha por el camino del error el viernes santo corresponde al día astrológico del jueves día de Júpiter el padre de los dioses andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte y no lo encontraban pues muchos daban falso testimonio contra él entonces se levantó el sumo sacerdote y adelantándose al centro interrogó a Jesús diciendo no respondes nada de lo que estos certifican contra ti pero él callaba el silencio es la elocuencia de la sabiduría dicen los evangelios apócrifos mas todo sucedió con un propósito que cuando el espíritu baje de los reinos santos el espíritu pueda levantar la semilla de luz y curarla de lo que carece y el sumo sacerdote volvió a preguntarle eres tú el Cristo el hijo del bendito y Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder viniendo en las nubes del cielo y algunos comenzaron a escupirle a cubrirle el rostro y a darle puñetazos los encantos los encantos del viernes santo son misterios el Cristo vendrá sobre las nubes del intelecto ostentando el poder a la diestra del padre Budás, Pilatos y Caifás personalizan a los tres traidores que odian al Cristo dentro de nosotros mismos ellos son el demonio del deseo Judas que vende al Cristo por treinta monedas de plata el demonio de la mente Pilatos que se lava las manos justificando todos sus defectos y el demonio de la mala voluntad Caifás el sumo sacerdote que es capaz de prostituir el ara las multitudes personifican a todos nuestros defectos psicológicos el ego es la suma de todos nuestros defectos ira codicia lujuria envidia orgullo pereza gula etc aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente dice el maestro Samael quiero que entiendan mis queridos hermanos gnósticos tenemos la necesidad la necesidad de aprender a observarse a sí mismos de verse a sí mismos pero hay que saberse observar porque una es la observación mecánica y otra es la observación consciente el cristo sufre por nosotros con amor consciente es disuperado y cae con la cruz a cuestas alegoría de las rectificaciones mercuriales lo crucifican entre dos ladrones el que roba el que roba el fuego para entrar en el paraíso y el que roba para saquear el centro sexual he ahí la libertad humana ¿con quién nos polarizamos? su gran misericordia nos levanta levantaré al durmiente dice el libro secreto de Juan y sería el durmiente en agua luminosa con cinco sellos para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento pronunció las siete palabras majestuosas y concluyó diciendo el yedí la mag sabachtaní que significa en maya ahora me hundo en la prealba de tu presencia y expiró el cristo fue sepultado en José de Arimatea y las mujeres lo acompañaron dice el libro de Tomás vigilad y rogad para que no nazcáis en la carne sino para que podáis dejar las amargas ataduras de esta vida bienaventurados los que conocéis de antemano lo que puede atraparos y que huís de lo que os es extraño se dice que el cristo nació en la aldea de Belén lo cual es falso porque la aldea de Belén no existía en aquella época Belén viene de la raíz caldea Bel y Bel es el fuego la torre de fuego por tanto debemos entender las escrituras en forma simbólica el cristo nace en la torre de fuego del iniciado debidamente preparado y trae el agua y el fuego de la morada de Barbelos para la purificación de los pecados el crisol al fuego produce el casamiento dicen los alquimistas de la azufre y del mercurio con tal mágico suceso asegura el libro secreto de Juan el tren en el reino de las grandes tinieblas y en el centro del infierno y me volví hacia la tarea que tenía ante mí los cimientos del caos se estremecieron asegura el evangelio de Judas vosotros erais muertos que yo resucité erais leprosos que yo sané erais poseídos de demonios que yo os saqué erais ciegos y yo os puse a ver andabais a oscuras y yo os he dado la luz el sábado es el único día del calendario gregoriano que está en su lugar astrológico oriciel rige a Saturno señor de la muerte mística y de la renovación es el sabat hebreo es el día de oración y de descanso las santas mujeres tratan el cuerpo de los cristificados con ungüentos y hierbas aromáticas no sólo para embalsamarlo como cualquier cadáver común sino para que sus fluidos etéricos no se estanquen y estén preparados para la resurrección y se decían unas a otras ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? pero alzando los ojos observaron que la piedra ya había sido retirada y eso que era grande en demasía y entrando en el sepulcro vieron a un hombre sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y quedaron atónitas de espanto pero él les dijo dejad de asustaros ¿estáis buscando a Jesús Nazareno el crucificado? ha resucitado no está aquí mirad el lugar donde le pusieron durante todo el tiempo que pasa entre el sepulcro el Cristo baja a los infiernos pasando por las siete dimensiones y las nueve regiones para mover la balanza de los perdidos trata con los arcontes de la ley sobre el karma del mundo y cancela deudas el Cristo cósmico tiene que dar tres pasos de arriba hacia abajo a través de las siete regiones del universo también el Cristo debe dar tres pasos de abajo hacia arriba y ahí el misterio de los tres pasos y de los siete pasos en la masonería dice el libro secreto de Juan un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas secándoselas el durmiente dijo ¿quién pronuncia mi nombre? ¿cuál es la fuente de esta esperanza que ha venido a mí morando en la atadura de la prisión? él es el Crestos el logos resplandeciente en el ceniz de la medianoche espiritual así como en el ocaso o en el oriente y cada una de estas tres posiciones es respetada en las siete regiones el místico que seguía por la estrella de la medianoche por el sol espiritual sabe lo que significan esos tres pasos dentro de las siete regiones y dijo el Cristo al alma retinida levántate y recuerda que has oído protégete contra los ángeles de la miseria los demonios del caos y de todos los que te atrapan y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno pensemos también en el sol pensemos en el rayo y pensemos en el fuego y ahí las tres lumbreras los tres aspectos del logos en las siete regiones y ahí la llave del Redentor gracias al enorme esfuerzo de Jesús de Nazaret la balanza cósmica se alteró y por su misericordia nos fue otorgado más tiempo pues la raza actual ya estaba condenada gracias al cristianismo esotérico crístico en estos dos mil años muchos alcanzaron las promesas del Cristo y despeñad la muerte porque lo verdaderamente bueno jamás será parte de este mundo recordad mi cruz y mi muerte y viviréis en verdad os digo nadie que no crea en mi cruz se salvará Cristo es el camino trazado como ejemplo para la autorrealización Cristo es la verdad que nos libera de la esclavitud del ego el Cristo es la vida que palpiza en nuestras energías sexuales dice en el libro de Jaime el Padre el Padre os amará y os hará mis iguales y pensará que os habéis convertido en amados a través del pensamiento anterior del Padre por vuestra libre elección en verdad os digo nadie se salvará entre los que temen a la muerte porque el reino de la muerte pertenece a los que se dan muerte a sí mismos sed superiores a mí confiad en mí comprender lo que es la gran luz y en la madrugada el Cristo resucitó y se apareció primero a su amada María Magdalena de la que había arrojado los siete demonios o cabezas de legión ella fue anunciarlo a sus discípulos que estaban en duelo y llorando después de esto el Cristo se manifestó bajo diferentes formas a dos de ellos que iban de camino hacia la campiña y por último a los once diciendo Tomás nota bajé hablé fui aflicido y gané mi corona cuando os salvé y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes en sus manos y si viven algo mortífero no les harán ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán después de resucitado el gran cabiz instruyó durante once años a sus discípulos de toda esa instrucción emanaron los evangelios apócrifos de Nahamadi y el Pistisofía libro sagrado para los gnósticos muchos cristificados que sufrieron en su proceso humano la pasión de la semana santa han dado muestras de seguir con nosotros tras haber pasado por las ascuas del fuego y vuelto como el ave fénix el maestro Samael curaba enfermos resucitó a varias personas tenía el poder de la ubicación y de la plástica hablaba lenguas mostró sus llagas y se apiadó de nosotros porque llevaba al Cristo encarnado el Cristo el espíritu del fuego no es un personaje meramente histórico es el ejército de la palabra es una fuerza que está más allá de la personalidad del ego y de la individualidad es una fuerza como la electricidad como el magnetismo es un poder un gran agente cósmico universal el Cristo es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones ese fuego cósmico entra en el hombre que esté debidamente preparado en el hombre que tenga la torre de Bel ardiendo cuando el Cristo encarna en un hombre éste se transforma radicalmente él es el niño Dios que debe nacer en cada criatura así como él nació en el universo hace millones de años para organizar totalmente el sistema solar así también debe nacer en cada uno de nosotros dice el Cristo bajé a morar con vosotros para que también vosotros pudierais morar conmigo bajé por vuestra causa vosotros sois amados acudid al Padre rogad a Dios frecuentemente y Dios os dará conceptúa el Maestro Samael él nace en el establo de Belén es decir entre los animales del deseo entre los agregados psíquicos que necesita quebrantar porque sólo el fuego puede quebrantar tales agregados así el fuego aparece donde están esos agregados para destruirlos para volverlos polvareda cósmica y liberar al alma a la esencia ¿cómo podría él liberar al alma si no entrara profundamente en el organismo humano? lo que necesitamos es un cristianismo puro esotérico dice el Maestro Samael un cristianismo vivo no un cristianismo muerto lo que necesitamos es un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente más así como estamos con el ego vivo fuerte y robusto marchamos por el camino del error necesitamos aprender a amar el fuego y a trabajar en realidad con los misterios del fuego la palabra del Cristo en el evangelio de Judas exhorta y da esperanza al verdadero cedor de su doctrina así vosotros dice también seréis uno conmigo y así como yo me he vestido con una carne unos huesos y una sangre incorruptible para continuar con vosotros así también vosotros deberéis vestiros con unas carnes unos huesos y una sangre incorruptible para poder llegar donde yo he llegado ese es el nacimiento alquímico bienaventurados los que le han conocido ser felices y alegraos como hijos de Dios cumplir la voluntad de Dios para que podáis ser salvados aceptar correctivos de mí y salvaros porque toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y adoctrinad a todos los gentiles yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén a menos dicen las sagradas escrituras trajeron el pollino ante Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él y muchos extendieron también sus mantos en el camino y otros ramas se habían cortado de los árboles y se las tendrían tanto los que iban adelante como los que le seguían por detrás gritaban Osana Osana bendito el que viene en nombre del Señor bendito el reino venidero de nuestro padre David Osana en las alturas el pasaje indica que todo pensamiento subjetivo todo el malla de la ilusión fenoménica se prosterna ante el Cristo extendiendo sus mantos sus laureles la pasión del Cristo en la semana santa la pasión del Cristo da inicio a la semana santa con el domingo de Ramos primer día de la sagrada semana que se corresponde con la luna el simbolismo de los siete días son reinos internos que el Cristo ha de purificar en el iniciador la luna siempre fría debe lavar su maldad el Cristo rescata al arcángel Gabriel el íntimo el Cristo ha pasado el proceso de los siete días de la pasión en todos los iniciados de la historia el maestro Samael Krishna Ketchalcoat Moisés Osiris o Jesús de Nazaret dieron la vida por la humanidad a través de los aeones o estados interiores del espíritu ser todas ellas adoran y obedecen al Cristo una vez purificada el alma podrá pasar por entre las doce puertas ellas son doce pernas preciosas doce focos de luz y de esplendor doce hidrógenos que alimentan con los doce poderes cósmicos que hacen divino al hijo del hombre la ciudad toda está hecha y del oro puro del espíritu el muro de la gran ciudad tiene 144 codos si sumamos las cifras entre sí uno más cuatro más cuatro obtenemos el nueve la novena esfera el sexo pues solo mediante la transmutación de la energía creadora podremos contemplar el resistimiento del Cristo en nosotros el Cristo cósmico ha nacido del fuego alquímico él es la parte higna de todo cuanto existe el tamaño de la ciudad es de doce mil estadios alusión a los doce trabajos de Hércules necesarios para lograr la completa autorrealización íntima del ser y llegar al Aeon 13 en el centro de la ciudad está el árbol de la vida que son los diez sepidotes de la cábala hebraica Keter Chokmach y Rinach como coronas de sidótica y Chesed Geburach Tiferet Nechach Jod Yesod y Malkuth como en las siete regiones del universo y ramas de árboles a su paso el verbo encarnado ha movido las esferas y la balanza del destino para redimir al hombre Osana El alma sufriente del pecador anhela la redención anhela que la mente crística se pose sobre la alfombra de la victoria que no se enlode que no tenga ningún contacto con las vibraciones materiales porque el Cristo siendo perfecto asume las culpas del iniciado arrepentido La ciudad de Jerusalén tiene doce puertas como los doce signos zodiacales por donde debe pasar el bendito para purificarlos en cada una de ellas hay un ángel que representa a cada uno de los doce apóstoles o partes autoconscientes del mundo